Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, choque entre transporte público y particular en López Mateos a la altura de Bugambillas. Esto complica la circulación en esta vía desde La Tijera hasta Plaza del Sol. Y continúa muy congestionado periférico sur entre Mariano Otero y Ferrocarril, en las mismas condiciones, Avenida Cristóbal Colón de Patria a Lázaro Cárdenas. Tránsito de moderado ha cargado en Cruz del Sur de Patria hacia Avenida del Mercado, al igual que en López de Legaspi de Gobernador Curiela Lápiz Lázuli. Se reporta semáforo descompuesto en acueducto al cruce con federalistas. La temperatura es de 17 grados centígrados y el cielo se encuentra mayormente nublado. Sigue las indicaciones de los agentes de tránsito. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.